Atra, atra, atra Oh, oh, oh Yeah, yeah Uh, uh If you run away, you run away I know you think about it everyday How can I say no to that pretty face? Baby, we can leave the day Te juro como tú me gustas, no me gusta nada Hace tanto tiempo que mis sueños te gustaba Quiero estar contigo cada madrugada Y que que me despierte con un beso tu mirada Baby, let's run out, run out, run out, run out, run away now Run out, run out, run out, run out, run out, run out, run away now Con la luna llena, solos en la arena Run out, run out, run out, run out, run out, run away now Run out, 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 run out Con la luna llena, solos en la arena You know me, baby Run no, run no, run no, run no, runna orgullo Unto, camina, parace el mall Tu lo grande de censura y temor Más... Tú te pasas por tu plaza Con tu cuerpo sembrando el terror Soy fanático de tu juego Tú eres coqueta, cien ego Rompo el GP, dentro de ti me explico y navego Si nos vamos a la fuga ni fura No puedes encontrar con mi plan de escape Solito en la arena con par de botellas Puede ser que te destapes Si vales, baby Harper lo que jales book soy un loco de mente ¿Qué todo les sale? Será dominicana ¿Qué? Colombiana, mi mexicana, latinoamericana, todos estos palomos roncan de dinero y plomo, pero llamo del silencio calladito te la como es que me trae, ay, ay, en un viaje sigue poniéndome high, y así me trae, ay, ay, tú si me gustara te toca darme like, baby. Runa, 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 runaway, run up, 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 Como es el fin de semana, desde el polo norte hasta el polo sur Quiero recorrerte pa' allá Si me dices cosas tan bonitas, puedo darte lo que necesitas Quédate conmigo, quédate conmigo I'll leave it all behind just to be with you Run, 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 run away Run, 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 run away Con la luna llena, solo sea la arena Gana, 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 dame Solito en la arena, solito en la arena Me hago la luna llena, toma en el pude, solo rena Lle, luna llena, solo sea la arena Let's go away Toma, 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 dominicana Dime Colombiana Mi mexicana Latinoamericana Let's go away Let's go away Let's go away RUN AWAY WITH YOU